Hola amigos de YouTube, bienvenidos sean a 12 y 5 noticias, sumamente agradecido con Dios el cual nos da la dicha y la oportunidad de conectar nuevamente con cada uno de ustedes Agradecerles a cada uno de ustedes su maravillosa presencia la cual es sumamente grata para este espacio Yo soy Jeudavidesla y les invito a que me vayan a seguir a través de las redes sociales a vidas y por haber como Jeudavides25 De igual forma, decirles a ustedes que comencemos Gracias por ver el video Familia, si esta semana para ustedes no estuvo bien, esperemos en Dios que la semana que entre mejore significativamente Así que formalmente comenzamos con una noticia la cual honestamente siento que va a generar mucho revuelo Y es una noticia que a lo personal me preocupa, de verdad, una noticia que de verdad me preocupa, estamos perdiendo la identidad patria Leo de la siguiente manera Mis ecuatorianas ni siquiera viven en el país y ni hablan español Por favor a los intelectuales del teclado que usen el cerebro y mediten que este titular excluye a las representantes de los ecuatorianos en el exterior Hablo de las que quieren vender como criollas y ni siquiera te saben conjugar el verbo caminar en sus modos verbales Yo siento honestamente que este tema va a tocar ciertas susceptibilidades Pero yo quiero ser muy claro y preciso en mi comentario y decir que especialmente me estoy refiriendo a aquellas que no residen en el país Ni siquiera tienen un contacto directo con el país y simplemente están utilizando el certamen como plataforma o como trampolín, verdad Pero realmente no representan en nada los elementos propios de la cultura de ciertas regiones o de la región a la cual van a representar No saben los elementos básicos, no tienen una consonancia, no tienen una resonancia con lo que allí se ve, con lo que allí es Me doy a entender como que este matiz, ese color cultural no lo tienen porque no residen ni siquiera allí Porque no son de allí, no tienen ningún tipo de economía, de familiaridad realmente Pero eso excluye totalmente a las representantes de los ecuatorianos en el exterior No sé si en el Ecuador también este curul esté habilitado Porque por ejemplo en mi país está representante de los dominicanos en el exterior, Estados Unidos Europa, China, Japón, así, sabes, en todos los países del mundo hay dominicanos Entonces por ese detalle Se habilitan como ciertos espacios o ciertas bandas Para que ciertas candidatas representen a un país Y dígase la comunidad que reside allí, la diáspora Pero de igual forma siento que esto como un poquito, es un comentario al aire Tampoco no es que afecte gravemente Pero es algo como que medio incoherente, no Son como esos asuntos irónicos Como irónicos y sarcásticos que suceden realmente Donde se supone que la que te va a representar ni siquiera ha pasado por donde tú vives No sabe cómo se celebran las festividades en tu comunidad Porque no reside allí, no es de allí Simplemente compró la banda y te va a representar Pero en qué, en qué te va a representar Si no representa ni los matices culturales, en nada Y no estoy señalando a nadie en específico Por eso en este bloque no puse imágenes Para que no digan, ah, le está hablando de tal prensa No, porque no es una, son varias Malo fuera si fuera una sola, verdad De mi parte fuera malo Pero son varias Ese es el problema O el detalle Que me hace bulla Porque yo digo, oh, got it Es una sola, no hay problema Se acepta Pero ya cuando son varias Eso es un poquito chocante Pero esas son mis consideraciones No mencioné a nadie No, ah Hablé de nadie en específico En la miniatura puede ser que hayan Imágenes de ciertas candidatas Pero simplemente es para traer el tema a colación Y hacer una conectividad con el tema y las candidatas Pero no estoy refiriéndome a nadie en específico Controles o ñoñería Nosotros continuamos diciendo Favoritismo en Soy el mejor Jueces que supuestamente sostienen vínculos sentimentales Con los participantes Que favorecen a ciertos participantes Por sus lazos románticos, eróticos y festivos Veamos las declaraciones dadas por la diva Paola Farias Mi querida Paola Farias Guapísima, Polita, ¿cómo está? Se la ve muy bien con Bruno Barbieri Así es como abordamos a Paola Farias Quien se ubica nuevamente en el ojo del huracán Luego de ser captada Junto a un joven galán Galán Que es participante del programa En el cual ella es jurado ¿Pero qué tiene que decir referente a esa imagen Donde se la ve junto al participante en el carro? Permiso, amigo, que estoy llegando tardísimo, perdón Muchas personas la pueden vincular sentimentalmente con él ¿Qué tiene que decir a toda esa gente? No puedo hablar Pero hay algo entre usted y Bruno Barbieri y Paulita ¿Puedo hablar, amigo hermoso? Recordemos que ya existió un antecedente Por ahí José José también fue participante Y también hubo un romance ¿Pasará ahora lo mismo con Bruno, mi querida Paulita? No puedo hablar, amigo, estoy tarde, estoy tarde ¿Qué pasa con Bruno Barbieri? No pasa absolutamente nada ¿Creen que los participantes se puedan tener celos o algo? No, no, no pasa nada Es mi amigo, nada más Es mi amigo, nada más Pero lo llevó en el subcarro, Paulita Uno no lleva a cualquiera en su carro Por favor, en serio Por favor, en serio Solamente venimos a la fuente para que no vean malos entendidos Porque la gente puede decir Sí, ella tiene preferencia con los participantes Otros participantes se pueden poner molestos o celosos ¿Una no sube a cualquiera en su carro, Paola? Nada, el amigo, no Yo ayudo a cualquier persona que necesite Y si alguien me pides de favor que lo lleve Y yo con todo gusto lo hago Y en ese momento Bruno le pidió el aventón No, un besito, no puedo hablar Con Bruno Barbieri y Paulita Y así es como Paola Señor amante No, yo Yo le creo En verdad yo le creo No sé por qué Por qué la gente no le cree Participantes manifiestan Su descontento Ante lo que podría ser Un evidente favoritismo De una jueza Hacia un participante Veamos Pasado Es que soy una persona muy justa O sea, no me gustan las injusticias Y siento que siempre se le regalan puntos A gente que no se compromete al 100% con este programa Como quién por ejemplo Como por ejemplo Bruno O sea, a ver Está todo bien con él No es algo en contra de mi compañero Pero sí me molesta que salven O que le sigan dando puntos Como por ejemplo la otra vez que le hice un truco a una señora Y le regalaron un punto Ni idea Eso fue con la invitada Eso fue con la invitada del público, ¿no? Sí Ya Sí, o sea No me parece Que pase Bruno No está No está No está Como siempre Ok Como siempre A ver Está todo bien Lo vuelvo a decir No es algo en contra de él Si no me parece una falta de respeto a las personas que venimos todos los días Y que sinceramente valoramos estar acá Y realmente queremos estar acá Entonces me parece que Si se compromete al 100% Que le dé prioridad al programa Y si no que se vaya a desfilar a Milán Y que le dé lugar a otros Yo creo que Juliana tiene todo el derecho de manifestar lo que siente Mucha gente le secundó Otras discreparon con ella Pero son opiniones y cada cabeza es un mundo Ante estos insólitos hechos Paola Faria no se quedó callada Y dijo lo siguiente Después no se quejen Que no se les da entrevista Arrobalacito Porque solo quieren dañar Nadie puede opinar de mi vida privada Es privada Y dejen de hacer una historia que no existe Jamás he ocultado mis relaciones Cuando las he tenido Busque mejor contenido Y traten de dañar la imagen de nadie Ay yo pensaba que iba a decir ¿Tanto dañar la imagen de tal prensa o no? Ah bueno El silencio a veces es una gran respuesta Para muestra de ello las siguientes imágenes Este es la cara del galán que salta del anonimato Al ser vinculado con Paola Faria Pues lo abordamos Para saber Qué tipo de relación Tiene con la cocotera ¿Qué tienes que decir? Paolita habló muy bien de ti No, 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 no Lo deseas hablar amigo ¿Por qué? Lo deseas hablar Porque estoy con amigos aquí En todo caso La gente te vincula con Paola Faria ¿Es real o no es real esto? No solamente fue un aventón Porque muchos participantes Pueden crear lo contrario Pero uno barriere no quiere hablar Ha preferido guardar silencio Pero uno quiere hablar efectivamente Ahí tenemos el caballero Sí que fue captado En el carro como copiloto Con Paola Faria Ahí lo tenemos Lo conocemos Él sale del anonimato De cierta manera Al ser vinculado Con una de las mujeres más guapas Del Ecuador Paola Faria Le envía un saludo a Paolita En todo caso Bruno Le ponía a guardar silencio Dicen que el que cae Otorga Como que este primer bloque Se tuvo como a desabrir Usted como que no le encontré gusto A esta noticia ¿Verdad? Pero en mi opinión Bajo mis consideraciones Usted discrepa conmigo Y yo se los respeto Yo considero honestas Las palabras de La señora Faria Así que se pronuncia su apellido ¿Verdad? Faria Faria O sea Honestamente Yo considero honestas Y sinceras De igual forma Si realmente Tuviesen una relación Yo creo que Por la trayectoria Que tiene la señora Paola No vincularía El sentir profesional Con el sentido Personal Ahora bien No veo bien Que un jurado Se vincule Sentimentalmente Hablando Con un participante Eso no lo veo bien Y si usted usa El raciocinio Pensará Igual que yo De lo contrario Cada loco Con su tema Pero bueno Yo honestamente Considero Oportunas Esa canción Esa canción De fondo De verdad Considero honestas Sus palabras Me parecen reales Me parecen Sentidas En lo Lo racional Realmente Solo amigos Amigos Simplemente Como que le decía La canción Bueno Pero bueno Que consideran ustedes A lo personal Yo le creo Si no Coméntenlo a través De los comentarios Cuál es su opinión Al respecto Y señalar Que lo que dijo Juliana Díaz Realmente Es compartido Por muchas personas Otros Al igual que ella Digas el público Sienten que la señora Tiene un favoritismo Con Bruno Ay no Esto si se ve Esto si se ve Como feo O sea Esto como cuando Tú pagas Como un cariñoso De las cariñosas Saben El masculino De cariñosa Cariñoso Ay no Que horrible Pero puro colágeno Entonces sería Pero bueno Yo respeto Cada cual A mi A lo personal Y esto es un tema Que quiero abordarlo Brevemente Abordarlo Perdón Brevemente Para mi Si hay edad Para el amor Para mi Eso se ve Bastante horrible Una persona Que tiene 50 y tanto Con un agente De 21 Imagínense yo Con alguien Que tenga ya 70 Se ve horrible Fatal Pero bueno Esas son mis consideraciones Tú no te ofendes Sigue con tus sugar daddies Y Mateo Varela Enamorado Show o realidad Y es que La sobresaliente Pareja Se ha visto Dándose calurosas Muestras de amor Ante la noción Pública ¿Será que realmente Hay amor Entre ambos? No les doy Dos meses más Posiblemente Antes En que me estamos Y cuál es el mes Que continúa No sé En esa En esa Meca en la escuela No les doy Mira Esa relación Nada más va a durar meses Si realmente Es una relación Va a durar meses ¿Por qué? Porque existe La maldición De los Chicos Realities La maldición Maldición Perdón De los chicos Realities Es que sus relaciones No duran No perduran No 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 persisten No resisten Nada de eso Terminan rápido Se disuelven rápido Porque a veces Yo siento que es que Ellos se vinculan Emocionalmente Hablando Únicamente Pero racionalmente Hablando De forma decisiva Dígase Bajo una noción De decidí Estar contigo No Entonces para mí Existe la maldición De los chicos Realities Que es que Sus relaciones No duran Jamás Tienen dinero Esas son como Como una Así yo le llamo Eso engloba La maldición De los chicos Realities Engloba muchas cosas Verdaderamente Porque son características Que caracterizan Las vinculaciones Sociales De los chicos Realities Y su vida En sentido general De verdad que sí Y cuando ya no encuentren De quién colgarse Toman cualquier tema Para ser relevante Aún sea un tema Que los exponga A ellos De forma ridícula Esa es la maldición De los chicos Realities Esa es mi autoría Para que mañana Nadie se adueñe de ella Y diga yo lo inventé Aquí queda registrado Que el primero Que les puse Fui yo Y Por consecuente Bajo mis nociones Y mi credo Existe la maldición De los chicos Realities Que es que Sus relaciones No duran Nada más duran Tres días Como muchos cinco Es una analogía No que literalmente Va a durar días Sé inteligente María Antonieta Por favor Disimula Pero no creo Realmente yo Puedo creer Que ellos Si están en una relación Que vayan a durar Ese es mi tema No van a durar A mi percepción Ojalá me desmientan Sabe usted Que duran así Como Elizabeth Cader Bueno yo también Se dejaron Un momento Otro ejemplo Bueno Renier Izquierdo Y Antonella Si Bueno que sean Los primeros En tener una relación Tu sabes Como que tu digas Wow Para toda la vida Pero De todas maneras No es mi detalle O mi querer Desearles el mal No Que Dios bendiga Su unión Y les acompañe En su unión La cual me parece Bien Si leí unos comentarios Los cuales decían Que no creían Como bien En esta relación No creían Como tal En esta relación Mejor dicho Porque la misma Supuestamente Tenía una relación Muy recientemente Hace muy poco tiempo Con un doctor Entonces como Hubo una Transición Demasiado Apresurada Entre terminar Una relación Y entrarse A otra Por lo que me preocupa Realmente Porque Siento yo Que cuando tu Terminas una relación Tu tienes que Tomarte un tiempo Para sanar Lo que pudo Quebrar O fragmentar Esa Fragmentar Perdón Esa relación Sabes Entonces como que Es un poquito Chocante a lo personal Esas son mis opiniones Que supuestamente Ella haya terminado Una relación Y automáticamente Entra en otra Así Sumamente rápido Sabes Como que me choca A lo personal Es mi consideración Pero desearles Sumamente La felicidad De este mundo Que su unión Perdure Que la maldición De los chicos Realities No sea con ellos Y bueno Bendiciones Nosotros continuamos Todas ellas Están siendo atacadas En redes sociales Por la misma razón Michelle Apicain La flaca Guerrero Mare Ceballos Y la China Son objetos De críticas Por manifestar Su nulo interés En ser madre Yo creo que es una decisión Muy personal Que debe de respetarse Al final del día Yo creo que la gente Siempre quiere mandar En la vida De los demás Y no hacerse responsables De las indicativas Que usted pueda dar A los demás Al final del día Si ella tiene un muchacho Usted no se lo va a mantener Usted no se lo va a cuidar Así que Si cada cual Ha tomado la decisión De no ser padre Se le debe de respetar Si una persona Tomó la decisión De serlo De igual forma Se le debe de respetar Porque siento que En un tiempo Lo extraño Va a ser Querer ser padre ¿Verdad? Hoy lo atípico Es que tú no quieras serlo Mañana va a ser Que tú quieras serlo Porque siento yo Que mi generación Y la mayoría De mis amigos Como que de verdad O sea Los amigos contemporáneos No quieren ser padres O sea O sea ¿Qué fue lo que hizo La generación anterior A nosotros? ¿No supo crear o qué? O sea Como que no entiendo O sea Como que la generación De nuestros papás No supieron crear Que nadie quiere Tomar esa responsabilidad La cual a lo personal Para mí es preciosa Y bellísima Yo deseo ser padre Pero si usted no tiene Las mismas Los mismos deseos Los mismos anhelos Que ellos se les respetan Pero O sea Vuelvo y digo Lo atípico Un día será Que uno quiera ser papá ¿Verdad? Pero Vuelvo y digo Es la decisión personal De cada cual Se debe de respetar Debemos entender Que cada cual Debe vivir la vida Como considere mejor Y como entienda Que debe ser Su rol en la vida No debemos imponerla A la gente En nuestras creencias No debemos imponerles Imponerles Perdón A la gente En nuestro modelo de vida Lo que nosotros Consideramos Como Lo ideal No debemos imponerlo Y Y siento que Lo que estoy diciendo Es un arma De doble filo Pero Dentro de este marco Lo estoy expresando En otros Evidentemente Que bueno Podremos tener Discrepancias Pero Honestamente En este tema En este rollo Yo opino Que Si una persona Dice No querer Ser Padre Se le debe De respetar Y nadie Tiene que Vulnerarle Por esa decisión Pero Nosotros Continuamos Diciendo Que Quien es El mejor Cronista De farándula En el ecuador Lasito De la farándula O Silvana Torres Veamos No lo llames No lo vayas a buscar Fuera de su casa No te le lances Al carro No grabes Con el teléfono No lo coses O sea Que bonito Es recibir Las palabras De ellos Acá sentadita Y en una entrevista Formal Que bonito Es recibir Las palabras De ellos Acá sentadita Y en una entrevista Formal Pero Si A la que la has Rebivido Con un segmento Yo mandarle Un beso Gracias por estar pendiente De mis entrevistas De mis temas Para que si Tú puedas Sentar En la silla Con los entrevistados Y hacer el trabajo Aquí quedamos Masticaditos Todo Así que Continúa Bueno Bueno a lo personal En su momento Yo se la di A Silvana Siempre he pregonado Que es la mejor Que sobre todas Las demás Es la excelencia Del espectáculo Pero Dentro del marco De la comparativa Siento que En tiempo actual En un tiempo Contemporáneo La cito Le lleva millas Y eso sucede Porque Silvana Se destacaba En de boca en boca De boca en boca Cierra Y automáticamente También Silvana Cierra Por lo cual Honestamente Siendo sincero Y honesto Para mí Actualmente La cito Se la come Brillante Audaz Capaz Y está haciendo Un trabajo Tal vez para Algunos Mediocre Pero está Dando los números Y está dando Buenos resultados El detalle No es como lo hagas El detalle Está en lo que Resulte ser Entonces En ese aspecto Lo está haciendo Sumamente bien Así que a lo personal Yo considero Que a tiempo actual Eso puede cambiar En cualquier momento Literalmente La cito Es el que la está dando Que en su momento Fue A Silvana Pero hay que ser honesto Tampoco no es que la cito Sea santo De mi devoción Pero La honestidad No es amiga De nadie La verdad No es amiga De nadie La verdad Simplemente es Y punto Y en ello No hay Relativismo No hay Solamente absolutismo Entonces Agare Aquí Estamos viendo A alguien Que en su momento Fue Pero que en tiempo actual Ya no es Y literalmente La expresión Que utilizó La cito De que la revivieron Por un Cemento Lamentablemente Le doy La veracidad En eso Si Silvana No estuviese Haciendo Ese segmento Que sería De que estaríamos Hablando Sobre ella Específicamente Me voy a entender Cuando antes Era relevante Posiblemente Por el Dimi Direte Por sus opiniones Un tanto Controversiales Pero fuera de allí Ya A tiempo actual No representa Nada No estoy diciendo Que ella quedó En el olvido Jamás Ella ya tiene Un nombre Establecido Estoy hablando A cuanto la calidad De trabajo Que actualmente Se está haciendo Vuelvo y digo Para algunos Y también Esa noción Yo la comparto El trabajo De la cito Puede ser Un trabajo Medíocre Un trabajo Asqueante Pero está dando Los números Se está dando Los buenos resultados Y aquí En el entretenimiento No se vive De quien tu fuiste Se vive De quien tu eres De lo que tu eres Ahora No de lo que tu fuiste Antes Ah no Que yo tengo trayectoria Eso no me sirve Trayectoria que Que trabajé un día En televisión Eso no tiene nada que ver Estoy hablando De lo que tu estás Haciendo ahora Y de lo que tu Representas ahora Y de lo que tu Estás brindando ahora De los números Que tu estás rindiendo Ahora No de lo que tu fuiste Hace tres días No De lo que tu fuiste Ahora No es tanto De mi devoción Pero la verdad No es amiga De nadie Y nosotros Continuamos diciendo Donde hay acusado De graves Cosas Dios mío Todo inicia Cuando la ex Compañera de reality Normandia Yo vi Estalló en contra Del empresario Donde esta Lo acusó De incumplir Con su palabra De concederle trabajo Y ayudarle A comprar una casa De la vida Lo llevamos un rato Más que sea Para saludarnos Para que conozcas A Eli Nos tomamos un selfie Hasta para amagar Al público De que Ay ya por fin Se vieron Más que sea por eso Oye Ni por eso El man Y un jugo También creo Que como Que le dejó Botado Yo te digo Esto porque Porque a mí Me contaron Eso Y que Él se quería Como que Volver a su país Que es Estados Unidos Y como ya Hizo una familia Aquí O sea No se podía ir Pero me contaron Me contaron Que supuestamente Había pasado eso No sé si es cierto Es verdad Es mentira No lo sé Pero me contaron Me contaron Yo estoy diciendo Lo que me contaron No es que me consta O algo así Porque a mí no me gusta Decir Sí Y verán Él hizo esto Donde me contaron Pero tú no sabes Tú no sabes Qué puede pasar En la cabeza De él Pero si fuera Hubiera sido excelente Que él hubiera sido Sincero contigo Yo de hecho No te quiero ni ver Y ya Es que ahorita Me he enterado Tantas cosas Que hoy me duelen Porque gente Que estaba en el grupo De él De la familia De él De apoyo a él Como que Mucha gente me dice No si tú hasta Le caías mal Me dicen Cosas que son Muy fuertes Tú hasta le caías mal Pero el man Solo Solo fingió Y cosas así Porque sabías Que tú eras pueblo Lo que sea Y para colmo Me dicen Y tú crees Que él O sea es leal Sí Solo viendo Lo que pasó Con Melisa Me dicen Con Melisa Que por eso Ella lo odia Porque la había estafado O sea ya Después de eso Me enteré Tantas cosas Que dije Yo pienso que debería Unirte a Melisa Debería unirte a Melisa Si yo quisiera Si yo quisiera Me hubiese enviado Tantemente Que me ha escrito Oye para Melisa te va a ayudar Más que él Porque Melisa Es una buena Influyente En las redes sociales Te va a ayudar Hasta cantar Ay Cállate Cuántas partes Ante esas declaraciones Que ojalá Usted las sepa Descifrar Yo no tengo La mentalidad Tan Ay no Que vuelva Quintergato Y estos son Los famosos Que ustedes siguen Ay no Gente como que Yo no entiendo Lo primero Que mira Donde dice Cuántas partes Tendrá esa película De la que se está hablando Debería decir Cuántas partes Tendrá esa película De la cual Se está hablando Yo creo que el error Lo tengo yo Verdad Pero de todas maneras Eso tiene demasiadas Faltas ortográficas Y de gramática Pero Quien soy yo Para juzgar Verdad El burro Hablando de orejas Pero honestamente Continuamos Lo que conllevo A diferentes reacciones Como la siguiente Que lindo Como el señor Que no tuvo Absolutamente Nada de tiempo Para cumplir Su palabra Tiene demasiado Tiempo Para escribir Y subir Tantas estupideces Obviamente Ignorando el tema Principal Que eres Un mentiroso Si realmente No te interesa El tema No dediques Estupideces De estados Eso no lo voy a decir Celebridad Madonna Lo veo Y no lo creo Cada vez Estás más Al descubierto Y es que Ante estos Acontecimientos La azucita Se unió En muestra De solidaridad Con la antes Mencionada Y en el rastreo De los sucesos Insinuó Que Don Day Era consumidor De estupefacientes Y que hubiese Violentado A alguna Fémina Leemos Ay Dios mío Estas acusaciones Están fuertes Dice Jaja Mejor anda Cuidar a tu marido Si no está Con la empleada Ando cuidar A tu divo Que no se fume Más No voy a decir eso Pilas Normandy Tuve que salir Hablando Para que diga Algo Pero en la casa Ese es el tema Vamos a ver La siguiente imagen Que pereza No peleo con No voy a decir eso Ni manipulador Demo que eres Bueno Para mí A lo personal Son acusaciones Sumamente fuertes Las cuales Honestamente Se pueden llevar Ante un tribunal Porque Ya llegar Tú a decir Que una persona En pocas palabras Lo que me da a entender Es que ella está diciendo Que él es adicto A lo que no voy a mencionar Pero Son acusaciones Demasiado graves Podramos Especular Insinuar ¿Verdad? Rumorar Que se sostenga El rumor A cuanto Don't die Pero ya Esas son palabras Demasiado fuertes Y demasiadas Sonoras ¿Verdad? En lo grave Pero bueno Pero esto no culmina aquí Veamos unas declaraciones Que dan aún más luz Ante este suceso Tan atípico A Don't die Véase con ironía Y sarcasmo Que le había prometido No solamente Eso a la casa Le había prometido Grabar con ella Grabar contenido Pensó que al momento De hacerse la víctima Y decir que va a darle Una casa A una persona Que necesita La gente Ay que lindo Vamos a votar por él Y para que él gale Porque elevaron la casa A una persona Pero al final Las cosas no fueron así Él llegando Pero lo que dijo Que iba a hacer No lo hizo Yo como Le dije a Normandy Quizás Se gastó toda su plata En la camioneta que se sacó ¿Crees que a Don't die No le sirvió Normandy Para grabar contenido? Claro que le sirvió Para ganar Para tener votación Para hacerse la víctima En ese momento Claro que le sirvió Se siente muy desafinada Porque dice que en varias ocasiones Ella vino a Guayaquil Por él Y que él nunca le contestó El teléfono Ante las graves acusaciones De manipulación Y otros temas delicados La azúcar Vuelve a reafirmar Lo que dijo En absolutamente nada Pienso yo que sí Manipulen las mujeres Así reacciona la azúcar Luego de este polémico mensaje De Don't die Hagan su trayectoria Con su nombre Y dejen de mencionar A otras personas Lo bueno es que se siguen sumando Por estar perdiendo el tiempo En estas cosas Es que prefiere pasar Con la empleada Alejandra Cosas que en la actualidad Como lo he dicho Muchísimas veces No van al contexto De la situación Simplemente agarran Partecitas Que les pueda dar comentarios O quizás Les pueda dar likes O quizás puedan generar Una polémica La gente puede decir Todo de mí Que soy una metida Que soy cochinchera No me interesa Todo lo que me digan Porque la verdad Yo sé De dónde soy De dónde vengo Que soy Y lo que me gusta ser Me gusta ser chismoso Como a todos modos Nos gusta ser chismoso Así que no me vengan A estar haciendo Los mojigatos Como mojigatos Porque a todos Nos gusta ser chismoso Y nos gusta saber No es que yo cogí Subí un video Y dije Normandy Te voy a apoyar Lastimosamente Mis palabras Tienen poder Porque saben muy bien Que no me callo ¿Qué piensas entonces ¿Qué piensas entonces Don Day con Normandy Crees que él Le dio una falsa amistad A ella? Yo no puedo opinar Nada al respecto Sobre esa situación Como yo lo decía En mi live Pero que no lo pusieron Yo decía Que yo no puedo Dar mi veredicto oficial O no puedo dar Mi comentario oficial Porque simplemente He podido escuchar A Normandy Y no a la otra parte Pero lo que yo pensaba Era distinto A lo que todo el mundo Decía o hacía Pero en este caso Don Day No le gustó Este comentario Y salió a remeter En contra tú Lastimosamente Uno tuvo que meter Un poquito de labia Y de palabras Para que este personaje Salga y converse Salga y converse Y metan A exteriores O a otras personas Sin tener nada que ver En este problema Aquí estábamos Conversando Normandy Y yo No es que estaba Mi esposo No es que estaba La pobre niñera Un tema superado Que no se pueden agarrar De otro tema Porque no tienen Nada más que hablar de mí A la final Esas personas Piensan que con esas cosas A mí me van a ofrecer Y afectar Mi esposo no habló de él Es como que yo salga En vez de estar Preocupado por la sub Anda a preocuparte Por los ex esposos Yo no me voy a poner A poner en las páginas Anda a preocuparte Por tus ex esposos Y no estés ofreciendo Casas que nunca Le vas a cumplir Simplemente Estábamos conversando Las redes sociales Hicieron para eso Para chismear Para comentar Para conversar Con quien tú quieras Para decir lo que te dé la gana Porque son tus redes sociales Y si el resto Interpreta Como quiere interpretar Y lo interpreta ¿Sabes qué? Yo no vivo ese tipo de situaciones Yo no le tengo miedo A nada Ni a nadie Y cada cosa que yo pongo En mis redes sociales Es porque yo La verdad La he vivido Y el estado Ahí está Connie Connie no me deja mentir Y Connie sabe la verdad De las verdades Y quién es quién Ante esos comentarios El actor salió Mofándose de la situación Visualicemos Te sientes desesperado No sabes cómo pegar en la televisión No sabes cómo salir en los programas de parándula Tranquilos Tengo la solución Solamente mencióname Solamente mencióname En un sentido completo Yo considero que esas acusaciones son demasiado fuertes Son demasiado delicadas De verdad que yo creo que tú puedes decir que una persona no es leal a su palabra No es fiel a lo que dice Pero ya tú insinuar, acusarlo de que el mismo abusa de una sustancia Y más esa que aunque muchos la vean con normalidad Hay personas como yo Que todavía seguimos creyendo que eso es un tipo de droga que lleva a la drogadicción De hecho La que no voy a mencionar Es la menos nociva pero la más adictiva Entonces Ven el detalle de por qué no estoy de acuerdo Pero de igual forma En el punto donde ella dice que él es un manipulador La manipulación también es un tipo de violencia psicológica Entonces Son acusaciones demasiado fuertes Que ojalá Si Don Day Le llama a rendir cuenta Que sepa demostrar por qué lo dice No estoy diciendo que esto sea cierto O que esto sea falso Sino Falso, perdón Sino más bien que estoy diciendo que son acusaciones demasiado graves Verdad Normalmente yo puedo decir que Don Day Siempre en lo que tiene que ver con su Con sus actividades de negocio Siempre anda en un entramado raro Siempre Siempre un asunto ¿Verdad? Medio como Ennegrecido Pero ya tú llegar a señalarlo De esa manera se me hace un poquito agraviante ¿Verdad? Está mal que la gente no cumpla con su palabra No me malinterprete De ser cierto que realmente le prometió trabajo Le prometió una casa Y no cumplió Que era lo que muchos teníamos entendido Está mal Pero Como que hay cosas como que chocan Más que otras ¿Verdad? No es desvirtuando la queja de Normandy Ella tiene razón de Pronunciarse Y hacer valer lo que ella entiende Que le corresponde Pero de igual forma Estoy muy de acuerdo con un comentario que leí Que decía que uno no puede rogar amistad Ni mucho menos puede rogar amor Pero Exponer que no te cumplió De igual forma No lo veo mal ¿Verdad? Hacer entender a los demás Que en él no se puede creer Queda consideración de cada cual Pero Hay ciertas cosas Las cuales yo creo Que son innecesarias ¿Verdad? Para hacer valer lo que uno cree O entiende Pero esas son mis consideraciones Discrepe conmigo Usted es libre de hacerlo Pero nosotros Continuamos Sebastián Tamayo Eliminado Prontamente De la casa De los famosos Más dura mis ganas De ir al gimnasio Que lo que duró Sebastián En la casa Carla Un gusto saludarte Agradecido La verdad Por la oportunidad Una semana intensa Algo loca O sea Este momento Este último momento Fue muy intenso Pero lo disfruté mucho Y sobre todo Eso como Disfrutando la experiencia Estuvo chévere Ay Sebastián Gracias por acompañarnos Por aceptar la invitación No a toda Colombia Panamá Latinoamérica Un beso Gracias A ti Yo sostengo una teoría Y fue que los fanáticos De Andrina Bravo Lo eliminaron Y voy a decir Y voy a exponer Por qué yo creo eso Cuando tú estás En un reality Donde el aval Para estar O perdurar Como usted lo entienda Es la votación Del público Tú no te puedes ir En contra De una persona La cual Realmente Tiene una gran Fanaticada O sea Tú no te puedes ir En contra de ella No estoy llamando A la gente A ser hipócrita Hipócrita Perdón Sino más bien A que seamos Inteligentes Y sepamos Jugar Las barajas Que tengamos Estrategias Inteligentes Porque evidentemente Si tú destruyes A una persona Que tiene una gran Fanaticada Tres días antes De tú entrar A un reality Donde El valor Para quedarte Es la votación Del público Que tú crees Que te va a pasar Entonces Como que yo vi esto Como que Cuando lo vi Una de las ideas Que me llegó a la mente Fue Ni duró tres días Como que fue de visita O sea Tengo entendido yo Que había una votación Para que él pudiese Ingresar Y por consecuente Durar Pero No reunió La cantidad De votos Necesarios Para poder ingresar A la casa Por lo cual Fue eliminado Pero de igual forma Sostengo La noción De que fueron Los fanáticos De Andreina Bravo Que se lo Lampieron Por estar diciendo Lo que le entendía Pero Es una especulación Es una noción Que yo tengo Pero estoy explicando Por qué yo creo Que así fue Pero que triste Verdaderamente Que uno no debe Alegrarse Del mal ajeno Que mal Que no pudo Durar No pudo Perdurar Realmente Le veía yo Todo el ánimo Y todas las ganas Pero bueno El público Es el que decide Y el público Decidió Que él no esté A desearles A desearle Perdón Que Se le abran Nuevas oportunidades Y que Pueda durar más En ellas Nosotros continuamos Diciendo Fanáticos de Miguel Melfi Se enfrentan A los fanáticos De Andreina Bravo Luego de las declaraciones Dadas por el panameño Volvieron a suquir Antiguas discusiones Y polémicas Que parecían perecer Pero que han tomado Vida y vuelo Luego de las raras Confrontaciones Entre ambos Célebres Yo quiero decir Una cosa Realmente Si ella se aprovechó De él Yo no le veo Ningún problema Porque Shakira Sacó canciones De Piqué Karol G Sacó canciones De Anuel Anuel Se colgó De Karol G Cuando ella era La que estaba En el top Pero honestamente Yo no lo veo mal O sea De verdad que No lo veo mal Ahora bien Si realmente Si realmente Él fue infiel No lo fue Si pasó O Gary No estoy diciendo Que eso sea verdad Ya pasó O sea Para que darle en mente Algo que ya pasó Él simplemente Está expresando Algo que realmente Otros sienten Igual que él Que ella Le hizo un tipo De campaña En su contra Que él Voy a utilizar O parafrasear Sus propias palabras Ella hizo ver Lo que realmente No hizo él Entonces Esto es como que Bastante confuso Yo hasta me quedé Con la duda Y pregunté ¿Qué fue lo que él hizo? ¿O qué fue lo que él no hizo? Que hicieron ver Como que él hizo ¿Sabe usted? Pero a mí a lo personal Ninguno de los dos Es victimario Cada cual es víctima Lo que pasa es que Cuando termina una relación Nadie quiere ser el malo Nadie quiere decir Mira La relación terminó Porque yo hice ¿Sabes? Entonces a veces Yo también siento Que realmente Hay personas Que son honestas Y saben decir Mira la relación Posiblemente terminó Porque yo no cedí Porque yo no hice Y la otra persona Que no es honesta Que no es real Porque para que una relación Se termine Se necesitan dos Esa persona Posiblemente va A sobrecargar Lo que ya tú dijiste Pero nunca va a reconocer Lo que hizo Puede ser el caso Pero para mí Ninguno de los dos En esta narrativa Es malo Simplemente fueron jóvenes Que su relación No funcionó Ahora bien Lo que se hace Luego Que finalice Una relación Determina mucho Y yo a lo personal No es que quiera Ser su defensor Pero La primera nota Que yo hice En dos y cinco Farándula En su momento Ahora dos y cinco Noticias Fue de Andrina Bravo Llamando A sus fanáticos A sus fieles Que no les reportaran cuenta Que no lo dejaran de seguir Que pararan el odio Que pararan el repudio Hacia su persona Entonces Yo veo ahora Estas declaraciones Y digo Realmente Estas declaraciones No hablan de Andrina Bravo Y no porque sea Mi compatriota Verdaderamente No la estoy defendiendo Ah porque ecuatoriano No, no, no Nada que ver Nada que ver con eso Sino más bien Es que cada cosa Debe estar en su lugar Y como corresponde Ahora bien Si tú terminas Una relación Siento yo Que en cierta manera Tú tienes que guardar Un tipo de luto No sé Esas son mis consideraciones Entonces tú no puedes Terminar una relación Hoy Y mañana Salir a tomar Salir a celebrar Porque de una otra manera Denota que jamás Te importó O te dolió Esa relación Ahora bien Ambos No son culpables Aquí Simplemente Son víctimas De la prensa Para mí Miguel Melfi No hizo nada malo Nada que se salga De lo normativo Simplemente fue Víctima de la prensa Amarillista Perdón Que caracteriza Al Ecuador Que nos caracteriza Verdad Porque tampoco No me lo puedo sacar Lamentablemente No soy ajeno A mi realidad Pasada Verdad Pero Realmente Yo no vi Nada malo Por ambos lados Realmente No vi algo Como que yo pueda Recriminar Ni por la parte De él Ni por la parte De ella Vuelvo Digo Vuelvo y digo Perdón Ellos dos Fueron víctimas De una narrativa Corrupta Establecida Armada Por la prensa Amarillista Únicamente Ahora bien Si esas declaraciones Son un poquito Chocantes Y son hirientes De hecho Recordémoslas Recordemos O recordémoslas No sé No sé si esa palabra Existe Pero bueno ¿Qué hizo? Bien Todavía trapeador Para el reguero ¿Cuánto tiempo estuvieron? Cuatro meses Dentro del reality ¿Y cuándo salieron? Dos meses ¿Y por qué terminaron? O sea Nunca Realmente Nunca me ha gustado Como que Hablar del tema Porque en el momento En que pasó Yo no abrí la boca Entonces después Pasó un problema Mediático Donde hicieron Cuando llegué a Ecuador Hicieron ver Como que yo estaba Haciendo lo que no Estaba haciendo Y ella se aprovechó De eso Entonces desde ese momento Empezó como una guerra Mediática ¿Y yo era de Ecuador? Ajá Empezó como una guerra Mediática Y yo decidí Siempre quedarme Que yo dije Si en el primer momento Que pasó Yo como caballero Nunca salí a decir Que había pasado No voy a decir Los tiempos después Para hacer show Entonces realmente Digamos que simplemente Cuando salimos del reality Yo siempre digo Era otra vida Era algo totalmente distinto Y lo que yo esperaba Que iba a ser la relación Fue totalmente distinto Vi cosas que no debí ver Y ya En realidad incluso Al tiempo que la gente Mediáticamente se enteró Que habíamos terminado Nosotros habíamos terminado Mucho tiempo antes Pero tampoco lo habíamos dicho Y fue como que No sé O sea Simplemente ya es algo Que yo dejo Como que Prefiero ni tocar el tema Por el ataque mediático Que siempre se forma Cada vez que toco el tema Pero no funcionó Y ya Yo siento que Tampoco me arrepiento Porque Quedó un aprendizaje En el momento que lo viví Fue una experiencia bonita Me divertí La pasé bien Sentí de verdad No fue algo actuado Entonces pienso que Fue ese un aprendizaje No funcionó Como en la vida real Hace la relación Por eso te decía Cuando hablamos el otro día Sea un reality O sea afuera Siempre puede pasar Que tú no seas una persona Y por más ilusionado Que tú estés Y por más bien Que te estés portando A veces no funciona Y se acaban un mes En dos meses En tres meses Y así es la vida Entonces yo siento que Yo si no pienso Como que es un reality Y no se puede Porque se puede Pero si no funciona Tampoco es que sea Culpe el reality Es que no funcionó Y ya Está la razón Real Esas palabras Honestamente Siento yo Que son claras Y precisas Y yo no puedo Quitarle Ni mucho menos Sumarle Pero Cada quien Expresa lo que entiende Conforme a lo que Comprende Que pasó Realmente Yo No veo aquí Un victimario Si no veo víctimas En ambas En ambos lados En ambas posturas Porque También yo digo una cosa Al final del día Ellos vivieron su relación Y toda verdad Solamente la conocen Ellos y Dios Ya Nosotros somos externos A esa relación Y no sabemos Realmente lo que pasó No sabemos Si alguien miente Si alguien resta Si alguien suma A la historia Pero Esas son mis consideraciones Dios mío Gracias a Dios No tuvieron un hijo Porque si lo hubiesen tenido Si el carajito Hubiese sufrir un té Ay no Que cosa Piensen muy bien Antes de meterse En una relación Y no crean tampoco Que ustedes van a encontrar El amor de su vida En un reality Tampoco También sean realistas O sea Sean realistas Piensen O sea De verdad Ni una discoteca Ni un reality Tú van a encontrar El amor de tu vida Pueden haber casos ¿Verdad? Pueden haber casos Hay excepciones en todo Pero de verdad O sea También Ansiosos de que vuelve El poder del amor Ay Vuelven a cuestionar Sexualidad De Miguel Melfi Camilo Pulgarín Hizo incomodar A Miguel Melfi Luego de que le cuestionara Si era bisexual O algo semejante Veamos Como habla de nosotros Tranquilo Bebé Pero si a mí me he tirado No porque se me iba a hablar así Alfredo Yo digo No Alfredo No es eso Alfredo no es eso Alfredo no es eso ¿Tú sientes que eso es hablar mal? No O sea Estás en contra de la gente Que está Mentira Sientes que eso está mal Perfecto No es lo que dices Es la forma en que lo dices No es Oíste No es lo que dices Es la forma en que lo dices ¿Qué? No es lo que dices Pero tú sabes yo que respondí Es la forma en lo que lo dices Y yo tengo una teoría Escúchame ¿Cuál es la forma? ¿Cuál? A mi espalda ¿A qué? A mi espalda ¿Cuál es la vez que quieres que te diga? Ve, ve, ve Cuéntanos de la vida Pero y Yo dije Mira esa ropiza que tiene en mi cama Estoy jodiendo Te lo pones en serio Dios mío No, tú Te lo tomas en serio Camilo Así no se puede En el infierno Todo es recocha Camilo No puede ser que te andas poniendo bravo Con tus amigos Aquí del cuarto Todo el tiempo Todo el tiempo Siempre andas con esa amargura Yo no voy a hablar del tema en cuestión Simplemente voy a tocar a la parte superficial Los bordes del tema Y decir que yo discrepo con esa idea Con esa teoría Yo creo muy bien que cada uno de nosotros Hemos definido nuestra personalidad Y no tenemos sombra de variación Y mucho menos confusión en nuestro interior Cada uno de nosotros sabemos muy bien quiénes somos Y lo exponemos de una manera Vamos a decir Expuesta a través de lo que mostramos Pero no debemos asumir nada Simplemente porque yo vi algo O porque yo malinterpreté No, no debemos asumir nada Si las personas no se expresan De una forma clara y precisa Por favor no hagan ese bochorno De ir y señalarle De ir y juzgarle De ir y hacerle bullying No Si las personas no se han expresado Usted no suponga nada No deduzca nada Simplemente respete Y no haga ese tipo de comentarios Que pueden sonar un poquito incómodos Y tal vez un poquito irrespetuosos A mis consideraciones Ahora bien Tocando un poquito del tema Sin entrarme tanto Porque no quiero pleito Y también eso es un tema Bastante lacerante Realmente Y más con el pasado Que se arrastra Por los hechos Suscitados en el pasado De igual forma Tampoco yo no vi a la necesidad A usted Usted no puede suponer Ni deducir nada En torno a una persona Si me hago eco De la noticia Porque honestamente Todo lo relevante A ciertas figuras Uno tiene que hablarlo Pero de igual forma Creo como que no O sea a lo personal No creo prudente Asumir cosas Ni mucho menos A como que Insinuar Algo que para algunos Puede ser muy grave O tolerable No sé Acá a cabeza es un mundo Pero realmente Eso es un tema Totalmente Fuerte Se supone que cada nota Tiene que durar 6 minutos De que hablo Durante estos 6 minutos Que restan Van como Bueno Como les va mis hijos Les va bien Ojalá que si Como les van los estudios Están sacando buenas notas Pónganse pilas Si no Recuerden que ustedes Son el futuro de la patria Verdad Bueno Como les va En la vida sentimental Cuantos minutos quedan Vamos a poner un cronómetro Verdad Porque Hay que tomar el tiempo Verdad Vamos a ver Quedan como 3 minutos Verdad Vamos a poner 3 minutos Porque definitivamente Se inventaron Y 3 minutos Dígase desde ya Perdón Espérate 3 minutos Desde ya Bueno Ah Como les va En la vida Yo también quiero tocar Este tema Desde una expectativa Fuera de lo comunal Yo siento y comprendo También Que cuando uno está En un reality Hay ciertos temas Que pueden vulnerar A las personas Y posiblemente Quien lo está Exponiendo O poniendo sobre la mesa Lo hace para Sonsacarte Para vulnerarte Para irrespetarte O para ver Como tú vas a reaccionar Porque yo estoy seguro Y estoy afianzado En la idea De que si Miguel Melfi Hubiese dicho Algo Totalmente Descompuesto Y totalmente Hiriente A Camilo Hoy lo estuvieran Cancelando Por homofóbico Que bisfóbico Que bla 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 Si él hubiese Dicho algo Descompuesto Algo que no fuese Sonoro A lo Socialmente Correcto A nivel Contemporáneo Hoy lo estuviésemos No Yo no lo estuviese Cancelando Pero lo estuviese Cancelando Porque a veces Yo siento Que hay ciertas personas Que exponen ciertos temas O que se lee En tu hoja de vida Se lee Más o menos Quién tú eres Para que cuando Entren al reality Saber con qué darte De seguro Estoy haciendo Una suposición No estoy diciendo Que esto sea así Que el señor Camilo Se leyó el pasado Las polémicas De Miguel Melfi Y quiso traer Esto a colación Simplemente Para hacer Una provocación De su persona Yo estoy deduciendo Eso No estoy diciendo Que fuese así O que Puese real Eso Verdad No estoy diciendo Que sea literalmente Lo que estoy diciendo Que sea así Yo estoy haciendo Una suposición Una deducción Pero de igual forma Considero yo esto Como irrespetuoso Inrelevante No debiese Disponerse Y más ante la noción Internacional Porque únicamente No en Colombia Verdad Entonces en ese tema Siento yo Que fue a propósito Simplemente para buscar Una reacción Al verse Y poderse Colgar De ello Para mañana Poder decir Ah mira Él es de tal forma Como van a votar Por una persona Que piensa así Pero Hay gente Que vi unos comentarios Que decían Ah él se cree El dueño De la verdad absoluta Ya nadie puede tener Una opinión Diferente a él Si tú puedes tener Si tú puedes tener Una opinión Pero siempre y cuando No me vincule a mí Verdad Porque si tú eres Bochornoso conmigo No esperes una reacción Una reacción Perdón Distinta A la que yo pueda Tener contigo Entonces Entonces verdaderamente Que al ser Un tema delicado Y más un tema Que trae Tanta Polémica Tú tratarlo Realmente es Para tú hacer Una insinuación Y buscar Reacciones Albersas Hacia tu persona O hacia lo que usted Que es inteligente Entiende Ya Voy ya Solté su mando Ya Continuamos Todos en contra De Andreina ¿Cómo? Y es que La célebre cantante Se volvió a reencontrar Con su fiel amigo Perdón Enemigo William Jaramillo Quien sin mediaciones Se dispuso a hacer Enfrentas Contra la Bandolera Lo que generó Ásperas reacciones De la misma Reporteros Señalan Que la culpabilidad Principal La sostiene Andreina Por no tener Las cuentas claras Veamos Pido permiso No sea mal educado Por quien me pidió permiso Los dos tuvieron la culpa ¿Y empezó el enfrentamiento? Lo empezó William Yo creo que se incomodó Por esa pregunta Porque básicamente Ella lo tomó Como que William dijo Ok Tú fuiste Grabar Afuera del país Por Dayanara Peralta Y por Mar Rendón Pero que Andreina Nunca dijo Que eran como que Tres artistas ecuatorianos Si no solo se mencionaba Ella Otros reporteros Denuncian Que la chica reality Es creída Y alzada Por lo que No desean Perder su tiempo En manifestar Interés En ella Veamos Para los que me preguntan Porque ya no entrevisto A Andreina Bravo Nadie te preguntó Para los que Andan Me andan Preguntando De que agua Veo Yo bebo Agua King Clang Agua King Clang Nadie te preguntó Evidentemente Tú te auto Preguntaste Nadie te está Preguntando Pero bueno Dice Les digo Que ya más de un año Que no pierdo Mi tiempo Con esa chica Secretaría O cree que Su Ay no voy a decir eso Que la busen Otros Que les gusta Perder tiempo Tengo 14 años En esto Que pereza Farandulero Luis Siguiente imagen El centro del universo En la farándula ecuatoriana No es Andreina Bravo Hay más gente A quien entrevistar Y la culpa Es de los reporteros Que la persiguen Como si fuera La última Coca-Cola Del universo Que haya piso Miren Realmente Andreina Bravo Es una persona Sumamente rentable Para entrevistarle Realmente Tiene un Gamer Demasiado fuerte Tiene una fanaticada Que consume Absolutamente Todo lo que tiene Que ver con ella Por eso Yo deduzco Que todos los Reporteros Y medios digitales Tienen la intención De entrevistarle Ahora bien Yo considero Que Andreina Bravo Tiene un comportamiento Sumamente respetable Me podrán decir Ay tú lo dices Porque de seguro Eres fanático de ella No me sé Su última canción Pero realmente Mira que a veces Yo siento que en el Ecuador La gente como que Es ignara Ante lo que hace ¿Verdad? Porque yo no puedo Agredirte Yo no puedo No estoy diciendo Que sea el caso de Luis Yo no puedo Agredirte Yo no puedo Vulnerarte Yo no puedo Hablar mal de ti Y luego entender Que tú vas a tener Una actitud Y un comportamiento Correspondiente A mí ¿Verdad? Como yo desearía ¿Verdad? Entonces a veces Yo siento que Ciertos medios Y este posiblemente Tampoco se haga La excepción Le vulneran Constantemente Por lo que Si un día Yo me lo encuentro Y me trata De una forma Poco sentida Poco amigable Pues justamente Me lo he ganado ¿Verdad? Pero de igual forma Como que a veces Yo digo Pero será que son locos O sea de verdad Como que yo no pisa En el suelo Si tú te pasas Semanas Meses Años Diciendo que una persona Este es lo peor Que no canta Que esto Que cuantas cosas Que te pueden ocurrir ¿Cómo tú puedes creer Que esa persona Va a tener un comportamiento Discrepante contigo? ¿Cómo tú puedes creer Que esa persona Te va a tratar De una forma diferente A la que tú le tratas? No digo que sea El caso de Luis Estoy hablando de otros Pero en el caso de Luis Una ocasión Yo recuerdo Que nosotros Como que chocamos En opiniones Porque no sé Si no recuerdo bien Que fue lo que pasó Que él Como que citó Algo que coincidencialmente Yo como que dije No sé si fue realmente Si fui yo O si lo tomó De otra parte Pero coincidencialmente Como que citó Algo que yo dije En defensa de Andreina ¿Verdad? Entonces Este hecho Puedo estar mintiendo No recuerdo bien Que fue lo que pasó ¿Verdad? No quiero dar algo Como sentado Cuando no tengo Un recuerdo Vívido Pero Él estaba como Defendiendo a Andreina Bravo O algo por el estilo Por lo cual Estas declaraciones Se me hacen Sumamente extrañas Perdón Se me hacen raras O sea Porque era una persona Que realmente Le apoyaba Constantemente Iba Iba a sus eventos Le daba respaldo Le daba su apoyo Por lo cual Puede ser Que realmente Él tenga la razón Realmente Pero a lo personal Yo considero No sé si es Bueno En que yo he tenido Pocas interacciones Con Andreina Bravo Y la mayoría Ha sido por redes sociales Pero siempre me ha tratado bien ¿Sabes? Entonces no puedo decir Algo mal Y una ocasión Tuvimos una interacción Muy pequeña Muy corta Muy un lazo Así Una platiquita así Y fue Bien Buen Ni siquiera fue por chat Fue comentario Algo así Y fue muy buena gente O sea Como que a mí Me están hablando De una persona Que honestamente Yo no conozco Realmente Doy testimonio Y no es que diga Ay Que me caigan Bueno Que tampoco No es que me he dado Razones para yo Que me caigan mal ¿Sabes? Tampoco la gente No me debe caer mal Soy cristiano Pero Como que yo digo Espérate No es la misma persona Que yo conozco Me están hablando De una persona distinta ¿Verdad? Porque la que yo conocí Era una persona Sumamente amable Y hasta la fecha Sigue siendo para mí A mi consideración Es una persona amable Lo único es que Realmente Los medios de comunicación Especialmente Los de farándula Constantemente Le vulneran Constantemente Le atropellan Constantemente La agreden Verbalmente hablando Y realmente Ella va a tener Una actitud Vamos a decir Un comportamiento Áspero Agrio Hacia esos medios Porque si tú A cada rato O en cada oportunidad Que tienes Dices cosas feas De mí Pues no creas Que el día Que yo te vea Te voy a tratar Como si nada Hubiese pasado Así que Si Andreina Bravo Realmente ahora Se ha tornado De una forma Arrogante Soberbia Bien ganado Lo tiene Y yo siempre Lo decía Para mí Esta niña Tiene un comportamiento Que Dios La bendiga Porque realmente Ella trata Con respeto A quien no merece Ni la R De respeto Pero de verdad Que No sé Discrepo Con esa noción No estoy diciendo Que él esté mintiendo Tampoco No estoy diciendo Que Andreina Bravo Sea mala Yo simplemente Estoy hablando De mi Visión De mi cosmovisión Investíguese Que es una cosmovisión Y me va a entender Yo estoy hablando De mi cosmovisión Tampoco no es Para caer bien Porque honestamente En el pasado He sabido señalar Las cosas Que no me parecen Correctas Pero Cada cual Cada loco Con su tema De igual forma En redes sociales Algunos han compartido Su desagrado Ante lo que sería Esta actitud Y postura Tomada Por la Brillante Cantante No voy a leer Ningún comentario Verdad Pero realmente Tampoco fue que los puse Pero 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 realmente He visto unos comentarios Medios Medio fuertes En su contra Pero ¿Qué consideran ustedes? ¿Ustedes creen que realmente Ya sea así? A lo personal Yo creo que no Realmente Pero bueno ¿Habrá un comité De reporteros En el Ecuador? Que se yo Como Escuela Nacional Del Del reportero Habrá algo así Como Bueno Hay una escuela Nacional Del periodista Pero Así como El comité Nacional De los reporteros Que nos Jartamos De Andreina Habrá algo así Porque literalmente Yo no me vi un comentario Centrado De conozco el señor De verdad No sé su nombre Que fue que él dijo Que ambos tienen culpa Pero realmente Yo creo que la culpa Únicamente es De el señor Jaramillo Y voy a expresar ¿Por qué? Tú no puedes pasarte La vida entera Agrediendo a la gente Hablando mal de la gente Y luego entender Que Las personas Se van a tratar De una forma diferente A la cual tú Le has tratado Pero esas son Mis consideraciones Y yo simplemente Soy un simple Mortal Nosotros continuamos Diciendo Andreina Bravo Vuelve a enfrentarse A la cito Los mejores Amigos Se volvieron a enfrentar Todo esto Luego de que La brillante cantante Volviera a reiterar Sus incomodidades En contra Del reportero De farándula Acusándolo De acosador Un hecho Que no es ajeno Para algunos Y para otros Solo refleja Que la cantante Actualmente Tiene una forma Agrandada Veamos ¿Cómo vas bandolera? Se nos va Se nos va La bandolera Felicidades Por esas nominaciones Pero déjame Por lo menos salir Un ratito Yo quiero cogerla aquí Mira eso No me parece No todo bien Estamos con el plan tranquilo Quiero felicitarla Por sus nominaciones Todo es con respeto No soy la cito Soy qué Bien tranquila Pero podemos irnos allá Yo la acompaño Cuando usted me diga Yo voy a seguir a Andreina Aquí estoy Usted prometió que iba a hablar acá Y aquí la compañía Pero por favor Dios mío No, espérate Vamos a hacerlo en orden Por favor Como a usted le gusta Todo en orden Como los virtuosos Y talentosos Y profesionales que son Entonces Va primero Una pregunta Después usted Y después usted Ok Va Yo tengo una pregunta clara Para usted ¿Quién es el mejor reportero De farándula? ¿Lacito o Silvana Torres? Mira Yo no soy en la capacidad De poder decidir Porque yo no estoy En ese medio Pero para mí Lo más importante Como artista De lo que me gusta Que me entrevisten Es el respeto El respeto Es fundamental Para mí Si En mi casa Siempre me enseñaron Que uno debe tratar A las personas Como te gustaría Que te traten Si te acosan Si te difaman Y están haciendo Una nota ¿Lacito el acosado? Por supuesto Muchas veces Y no solo a mí Sino a mi familia Y eso me parece Incorrecto Me parece De muy mal gusto Y ya Ya se torna Un poco incómodo Para mí Como artista Lo más importante Es poder hacer Una buena nota O sea Yo me fajo Todo el tiempo Dedicándome a mi música Trabajando tan duro Que para Hacer una nota Y al día siguiente Cuando le editan Le editan De una manera Incorrecta Los encabezados Son Difamando Mi imagen Y destruyéndome Cuando no es así Entonces Al final del día Yo digo Para qué hago tanto Para qué hago tanto Si al final del día Lo que quieren Es destruir mi imagen Y entonces Ahí me doy cuenta Si vale la pena o no Entonces por eso No es que Destruir es un término Muy fuerte Que lo estás usando Sale de tu boca ¿Crees que La cita quiere destruir Tu carrera? Pues no No es que No es que Yo lo diga Es que Las acciones Lo representan Y la gente se da cuenta Con todas las tomas Que hace Yo a veces digo ¿Para qué me hace una entrevista Si solo saca Lo que él quiere sacar? Muchas veces He contestado sus preguntas Y no saca eso Saca solo El no Entonces te digo Que editan Y para mí como artista Es como ¿Para qué hago todo eso? Si yo lo único que quiero Es que el público Que está ahí detrás de esa cámara Conozca un poquito más de mí Conozca de mi música Conozca lo que estoy haciendo Pero también de una manera respetuosa No puedes llegar tú Con el micrófono A ponértelo en la cara Para eso existe La comunicación Y somos personas racionales En el cual La comunicación Es esencial Y si tú me pides De manera muy respetuosa Y me dices Con toda amabilidad Que quieres una nota Yo con toda amabilidad Te voy a responder Pero si acosas a mi familia Si te metes con ella Y aparte Cuando hago una entrevista No sale nada De lo que yo dije Y más bien difaman Mi imagen Y me denigran Entonces No sirve de nada No vale la pena para mí Entonces Hay mucho talento No quiero generalizar Hay muchos Comunicadores honestos Profesionales Que se fajan Que trabajan Que estudian al artista Y yo les aplaudo Y para mi admiración Total Porque para mí Eso es comunicar Comunicar desde el amor También obviamente Preguntando cosas Que la gente quiere saber Pero siempre con el respeto Ante esas declaraciones El reportero Y comentarista De espectáculos Se refirió De la siguiente manera Sabes que es complicado Hablar o referirse A un tema Con una persona Que si bien es cierto Parece que se le ha olvidado Que fue Este canal Ecoavisa A través de un reality Llamado El poder del amor La catapulta perfecta Para que tu carrera Tenga un antes Y un después Un reality En el cual Nosotros Hablamos todos los días Sobre tu participación Exaltándola Y de cierta manera Dándote ese apoyo Para que seas la ganadora Absoluta Y el día de hoy Tengas el cariño De una fanaticada Que obviamente Te sigue ¿No? Me incluyo En el momento En el que ella era participante Efectivamente vivimos Las emociones A diario Su manera de ser Su manera de comportarse Esos romances Que se dieron También ahí Dentro de Entonces Es un poco raro Que te comportes así No con este servidor Sino con Con la pantalla O con el medio De comunicación Al cual represento Y al cual Has ninguneado En algunas ocasiones ¿No? Bueno Dice por ahí Mayensi Que ojalá De tantos No Que dices Cuando tú quieras Te llegue esa palabra A ti No Yo en este momento Tengo dos posturas Podría tomar la postura De ella Que es la de Victimizarme Porque de cierta manera Usted me ha llamado De manera pública Acosador Ser acosador Es un delito La palabra es Un delito Es grave Es fuerte Yo podría tomar Ese camino Y victimizarme Como lo hace a diario Ella Y meter una demanda También Y de cierta manera Molestarme o algo Pero no lo voy a hacer Porque estoy consciente De que pertenezco A este medio De que soy Una figura pública Y cuando Los personajes son públicos No existe el acoso Yo no es que voy a la casa Me meto en las ventanas O en el patio No Las veces que he podido Entrevistar La han sido en eventos públicos Eventos En los que inclusive Ella ha convocado a la prensa Para lanzar Sus temas musicales Hay que tener cuidado Con las víctimas Porque hay víctimas Que tratan de arrastrarte A lo que ellas quieren Y cuando No pueden arrastrarte A ese lugar Te tachan como malvados Y eso es lo que hemos visto Ayer pasó una situación Muy lamentable En la cual Yo creo que varios Medios de comunicación Se pudieron dar cuenta De la terrible comunicación Que está teniendo ella ¿No? Es lamentable Definitivamente El equipo Yo siempre digo Que a veces Uno tiene que saber Elegir también El equipo Que te rodea ¿No? Ayer existió Una agresión terrible Hacia los medios De comunicación Inclusive Hacia un Comunicador Comunicador Reportero Con discapacidad Él Podría Tranquilamente También Victimizarse Y ponerse En tu lugar Y decir Que lo maltrataste Que lo trataste Mal Sin embargo No lo ha hecho El problema Ya es de fondo No solamente es de forma El problema es de fondo Existe algo Que algo está pasando Al menos Yo pienso que con ese círculo Porque yo siempre digo A ver Cuando tú eres un artista Tú tienes un manager Tienes una persona Que es experta Y que te dice Sabes que Van a haber medios Hablemos de tal manera Pero es una manera Tan agresiva O a la defensiva De estar O de recibir la noticia Que ya en realidad No la entiendo ¿No? Yo lo que quiero Lo único que quiero decir Para culminar Es que no tengo Nada en contra de nadie Yo soy un profesional Y créanme Que me va a tocar Entrevistar A todos los personajes públicos Que generen noticias Que generan Yo no es que voy Y corto Yo no es que le pongo Subtítulos A lo que ella dice O soy ventríloco Para meterme En su boca Y de cierta manera Decir que ella diga Para nada Esa vez cuando dijo Sáquenlo de aquí Yo no vine aquí a quejarme Ay me dijo que me saque Que no sé qué No lo temé Lo tomé De una manera Jocosa Usted no siempre Es la víctima Señorita Usted también Ha dado sus comentarios Contundentes De manera un poquito Torpe Porque no A veces Hasta para ser jocoso Hay que saberlo manejar Pero bueno En todo caso Me quedo con La opinión del público Revise las redes sociales Hágase un autoanálisis Y créame Que si usted Aquí le afecta La farándula local Imagínese lo que sería Si usted se internacionalizara Imagínese que ni siquiera Shakira se atrevió A llamar A acoso A los paparaxis Que estaban en su casa Todos los días Tomándole fotos En todo caso Quiero agradecer al público Yo pienso que Era cuestión de tiempo Era cuestión de tiempo Para que simplemente La gente conozca El rostro real De cada quien Porque a veces existen Si Existen Ovejitas Que parecen lobos Y también existen lobos Que no son lobos Que son ovejitas No quiero decir Que soy yo Pero bueno En todo caso Nada Yo relajado Voy a seguir trabajando Y espero que Pero estás bien Estoy bien Estoy bien La verdad que si En algún momento Ella hablaba también De la familia Que venga Mi familia no Mi familia no No se expone Yo mi familia La tengo en la casa En algún momento Creo que tuve la oportunidad De entrevistar O traté de entrevistar A la señora madre de ella Porque en ese momento Fugía como manager Y era parte de No es que yo voy a No es que yo voy Y todo eso Pero bueno En todo caso Son palabras de ellas Y la gente sabrá Con qué se queda Al final del día Yo estoy haciendo mi trabajo Y como lo digo Creo que esto era importante Para que la gente Se dé cuenta Realmente Quién es quién Las dos partes de la historia Por supuesto Ahí está Mi querido Pero ahí no queda Todo También se sintió Vulnerado Y ofreció Las siguientes Declaraciones La cita del acosado Por supuesto Muchas veces Todos quienes somos Reporteros Seríamos acosadores Todos quienes somos Reporteros Seríamos acosadores Creo que Existe un equipo De comunicación Que la está manejando De manera incorrecta Este talento Porque En repetidas ocasiones Ha existido Este enfrentamiento Obviamente Se viralizan En redes sociales La cita del acosado Lo hace por estrategia Sientes que eres Acosadora Hacia el talento De Andreina Pero la cita es un Mediatura Hablando de Andreina ¿Quién fue? Volvamos a ver otra vez Valga el plonasmo Debemos ser muy sinceros Existe un antes Y un después De Andreina Luego del poder Del amor Yo creo que El poder del amor A ella La ayudó muchísimo De cierta manera Las peleas Que tuvo también Con Mare En algún momento Lo ubicaron En el lugar De víctima Yo creo que Ella se dio cuenta Que eso le funcionaba Y con ese papel Se quedó hasta el día de hoy Entonces También tenemos que Tener en cuenta De si es una realidad O si es un personaje Que está manejando Porque A ver Yo Te diría a ti Luis Como reportero Ve y entrevista A José Vargas Que te comente La experiencia Que él tuvo con ella Ve y entrevista A la gente De Master Music Ve y entrevista A Ronnie Rodríguez Ve y entrevista A las relacionistas públicas Super profesionales Que trabajaron con ellas ¿Por qué todo el mundo Termina peleado con ella? Cuando una persona Este Se pelea con todo el mundo Ya el problema No es todo el mundo Pues Es esa persona Y ojo No estoy queriendo Juzgar Ni criticar Ni nada Por el estilo Pero tenemos Que ser realistas Porque Ella tiene un equipo De 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 Trolls O no sé si Fanáticos O algo en redes sociales Que son muy agresivos Inclusive Recuerdo que Situaciones Yo pregunto Algo Cuando él Cuando él dijo Porque Sebastián Tamayo En una entrevista Que yo le hice Mencionó Que a él Se comunicaron con él Y le dijeron Dame el número De esta chica Dos programas De farándula Ya Ella eligió Al que mejor Quería Al que mejor Le vendía Y se fue allá Ayer no refutó Como si Miguel Estuviese Hablando Mal de Andreina Lo mismo A veces Sucede Con ciertas Entrevistas Que las personas Luego salen A reiterar Yo jamás Dije eso Evidentemente No pusieron La otra Parte La cortaron Simplemente Ponen Cuando yo Digo tal Cosa Pero Me doy Entender Entonces En esa Entrevista Que vimos En un Principio Donde ella Dice Que literalmente La Cito Tiene el compromiso De dañarle Su imagen Yo estoy totalmente De acuerdo Realmente Yo considero Que eso es así Evidentemente Yo siento Que la Cito Tiene como Ese trabajo De querer Hacer ver Perdón Mal a Andreina Bravo No me considero Fanático De ella Tampoco No es que tenga Algo en contra De la Cito Pero la verdad Es la verdad Yo En este mismo Espacio En este mismo Programa Acabo De decir Que la Cito Realmente Es Es un Profesional Bueno Es una persona Que rinde Gratos resultados Pero eso No quita La verdad De que Posiblemente Su trabajo Busque Vulnerar Y busque Lacerar A los demás Porque Cuando tú No cuentas Mira Un texto Fuera de contexto Simplemente Es un pretexto Y cuando tú Acomodas Las cosas Para Llevarlas A una noción Nociva Tienes problema Y No sé O sea Esa es siempre Mi opinión Y de hecho Yo en una ocasión Mencioné Y en este mismo Espacio Lo dije Que Andrina Bravo Trataba con Demasiado Respeto A las personas Que no merecían Ni la R De respeto Siempre se comportó Como que Muy Muy Calmadita Muy 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 Por la ley Un manejo En mi país Le dicen manejo Gaviano Que cuando la gente Quiere ser demasiado Demasiado Manejable Como que Demasiado No sé Por la línea Por la ley Por lo correcto Como cuando Tienen un manejo Excesivo Ahora estamos viendo Que le están saliendo Las garras Justamente Porque un día Un día No se cansa Un día Tú te cansas De aguantar tanto Y Y si Para mi Las actitudes No estoy diciendo Que están bien Pero Son justas Verdad La palabra Justa Cuando lo utilizo No es que estoy diciendo Que hable de justicia Sino más bien Que son Consonantes O como bien Consecuentes A un trato Antes recibido Por Hacia ella Es lo único Que estoy diciendo Que esté bien o esté mal Usted lo va a determinar En los comentarios Pero yo simplemente Estoy hablando De las razones Que veo A lo personal No considero Que ella se crea Talía Como mencionó uno Sino más bien Que posiblemente Se está dando Su valor Verdad Porque como que Ella le daba entrevista A todo el mundo Y cuando tú llegas A cierto nivel No estoy diciendo Que uno tenga que ser Arrobante o soberbio No será mi caso Pero tampoco Estoy diciendo Que usted debe ser así Si llega a ser su caso Pero Como que yo siento Como que está bien O sea De vez en cuando Está bien Dar a la gente De su propia medicina No estoy diciendo Bueno si dije Que estaba bien Pero no lo hagan Sino que estoy diciendo Que a veces No me hagan caso Familia nos vemos La próxima semana Yo soy Jehu David Cruz Désela como usted quiera Y al final del día Lo bonito de esto Es que nos volveremos A reencontrar Si así Dios lo permite La próxima semana Ojalá que no Ya no Quiero volver para acá Pero nos vemos Familia La bendición de Dios Con ustedes Que Obama los bendiga Y siempre me los aguarda Y me los lleve En senderos de bien Recuerden que Él les ama Y que espera por ustedes A que pasen Arrepentimiento Convertidos Y arrepentidos Y convertidos Porque el reino De los cielos Acercado Así que Nos vemos la próxima semana Bendiciones siempre Y la gracia del Dios eterno Con cada uno de ustedes Y los suyos Nos vemos la próxima Gracias Bendiciones ¡Suscríbete!